Mucha gente viene aquí, no sé si es mi nombre. Te iba a preguntar ahorita, de hecho, en el contacto de teléfono, le puse, este podcast ya existe, y entre paréntesis, pregunte el nombre. Pregunte el nombre. Hay gente que siempre tiene que grabar como podcast. No, o sea, a mí sí me gusta involucrarme con las personas, porque me gusta saber, o sea, cómo son realmente. Porque muchas veces me ha tocado ir a entrevistas, y pues yo conozco al entrevistador de lo que me está preguntando. Sí. Pero no conozco realmente cómo es. Y yo no sé, o sea, yo no sé qué tipo de contenido estás esperando que yo dé. Yo no sé. Sí, sí me refiero. Sí, 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 entiendo. Pero también depende mucho del entrevistador, porque hay personas que, o sea, tienen, dediquen literalmente las preguntas anotadas, y son preguntas referentes a un aspecto específico, y es como que hasta ahí. Y la persona a entrevistar, o sea, el entrevistador no aporta nada de él, pues simplemente hace el camino para que la otra persona trase su plática. Sabes que me ha pasado mucho eso, que hay veces que llego y yo voy con otro tipo de mentalidad, o digo, ay, quiero hablar de esto, o ay, quiero expresar esto, y es como que llego y me dan una lista de preguntas. Eso te vamos a preguntar. Y ya. Y yo. Y no traes, es que le quita lo, 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 lo empatizable entre la gente. Sí, a mí me gusta platicar, me gusta mucho el podcast, porque es una experiencia nueva, ¿no? Sí. Pero puedo ser realmente transparente, y hoy he tocado muchos temas que a lo mejor nunca había tocado en una entrevista. Ha faltado algo que no hayas platicado en una entrevista, o sea, ¿qué has dicho tú un día? Tengo muchas ganas de hablarlo y no he tenido la oportunidad que quieras hablar aquí. Creo que nada. Nada, o sea, todo esto, toda la inconformidad con esos platiquillos. No, no, creo que nada. Me considero que soy muy transparente. Ok. Y hasta cuando me dan las preguntas, sí trato como que, como de que sacar algún otro tema. ¿Cuál es la pregunta más extraña que te, o sea, más de que tú digas que es, ¿qué me están preguntando? O sea, te ha tocado estar en un lugar y no te sientas cómodo con, con, con lo que estás platicando, o con el ambiente, no sé. Soy mucho de las vibras. Soy mucho de Laura, soy mucho de todo eso. Ok. Y hay veces que estoy como que en una entrevista y estoy así. Ay, saca las piedritas, ¿no? Sí, o sea, de que pásenme un incienso. El cuarzo. Sí, la persona que me está entrevistando. Sí. Pero no, hasta eso siento que lo he logrado controlar mucho. ¿Qué cosa? El no sentir ese tipo de rechazo. No, no ese rechazo, esa incomodidad. Bueno, sí, rechazo, incomodidad. He tratado de canalizarlo porque antes se me notaba. Yo me acuerdo que una vez fui con un diseñador que ahora amo. Ok. La primera vez que me tocó trabajar con él, yo estaba súper tensa. ¿De ropa? Sí, un diseñador de modas. Yo creo que estaba súper tensa. Y yo le dije, mamá, es que mamá no le caigo bien. O sea, íbamos dos personas y yo veía cómo trataba a otra persona y que a mí ni siquiera me topaba. O sea, literal, yo sentía que tenía algo personal conmigo. Sí. Y porque yo sentía su aura. Yo me acuerdo que me dolía la espalda y que le dije, mamá, es de más de incomodidad que siento. Pero luego me tocó platicar con él y ver que era completamente, o sea, que era mi idea. Que era completamente mi idea. Y eso fue cuando recién empecé. No sé si te acuerdas que te dije que eso fue lo que me tocó trabajar. Sí. Entonces, yo ahorita veo eso como superación. Que ya donde llegue, aunque me hagan una cara fea, yo estoy bien a gusto. Sí. O sea, yo ahorita, si me hubieras ahorita puesto súper sangrón o algo así, así como a veces hubiera estado. Sí, pues hay mucha gente, hace el comentario a usted que cuando le tratan mal en una entrevista, dan pura respuesta acá de que sí, no, y ya. La voy a aplicar, la voy a aplicar. Yo creo que se debe sentir hasta rockstar, ¿no? De que, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es que llegan y no se sepan ni tu nombre, ¿no? Ey, pero ¿quién eres? Pregunta el nombre. O que te digan tu nombre mal. O sea, es que hay muchos lugares donde no aprecian lo que haces, la verdad. ¿Sabes que a mí en entrevistas me han dicho Mayra? Mayra. Mayra. Mayra Toya. No, lo han escrito de que Mayra Ruelas, o sea. Ay, no. Mayra Ruelas o Mayra Moya. Team Universe. Miss Team Universe. Miss Team Universe. Sí. Mayra Toya. Ay, no. Yo me creo así como que, ay, no. Mínimo, o sea, yo como una persona que respeto el trabajo de las demás personas. Claro, o sea, mínimo te vas a buscar los datos, ¿no? Mínimo ves este nombre bien. Mínimo. Es de esencia humana, ¿no? Ajá, o sea, yo no es como que voy a estar en una radio, no sé, ex FM, y yo voy a decir, bienvenidos al podcast que ya existe. Sí, claro. O sea, no voy a decir. Estamos en jueves, todo mal, ¿no? Ajá, o sea, pues eso es un error muy común, ¿eh? A mí me ha pasado. Yo soy muy confusa con las fechas. Sí, pero es muy diferente a tú, voy a ir a platicar a una persona, voy a tener de invitada a una persona y le voy a decir su nombre mal, enfrente, y va a quedar documentado. Es como si yo hubiera llegado, ay, sí, estoy muy feliz por estar en este podcast que sí existe. Sí, que igual es un error común, o sea, está muy confuso el nombre para empezar. Pues sí, pero yo ya sabía a qué venía cuando venía. O sea, no vengo como que, ay, me avisaron ahorita hace cinco minutos. Ajá, que es válido también, o sea, pero parte de ti, pues, parte nace de ti. Como lo que dijo Belinda. ¿Qué dijo? Por respeto al cantante, tú te aprendes la canción. Claro. Es como por respeto a dónde vienes, mínimo te aprendes a dónde vienes. Aunque no te aprendas el nombre del entrevistado. Ajá, Mayra. O sea, que es válido, o sea, no es válido, sino que, pues, se entiende que no te sepas mi nombre porque no tengo mi nombre en ninguna red social. Que a lo mejor es un error mío o una, o un acierto. Incógnita. Es una incógnita. Es como Daft Punk, ¿no? Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Pero es famoso. Pero son famosos. O sea, hay gente que sí sabe, pues ya ha mostrado su cara al público, pero siguen siendo solamente los robotsitos.